Buenas noches con todos, yo voy a hablar de la anatomía del hombro. Entonces el hombro va a estar conformado por la porción proximal del húmero, la clavícula y la escápula. Va a tener algunas articulaciones que son importantes como la glenumeral, la acrómica clavicular y la esternoclavicular. El primer hueso que vamos a analizar es la clavícula, este tiene forma de S, se articula medialmente con el maniobro del esternón y lateralmente con el acromio. Dentro de esta va a tener una variante que es la fosa bomboidea, en la cual se va a dar una concavidad en la porción medial de la clavícula y esta puede ser confundida con bordes de esteróticos de los hivos, pero es una variante de la normalidad. Dentro de la clavícula podemos tener fracturas de la clavícula, la misma que se da por caídas con el brazo en extensión y va a haber un desplazamiento en los fragmentos por la fuerza de los músculos, principalmente el esterno muscular, el clavido mastoideo y el pectoral mayor. La siguiente estructura anatómica que vamos a ver es del húmero, el cual va a tener algunas estructuras importantes, como el del cuello anatómico, el cual une la cabeza y está superior a las tuberosidades. Tenemos la tuberosidad mayor y la menor, que es importante para la inserción de los tendones del magnito botado, la covedera bicipital y también vamos a tener un cuello quirúrgico, el cual une la diáfisis con las tuberosidades. En esta proyección AP, en rotación interna, lo que podemos ver son la articulación acromioclavicular, la tuberosidad mayor, la covedera bicipital y la cavidad glenoidea. En cambio, en esta, en rotación interna, lo que vamos a ver es la apófisis coracoides, la clavícula, el acromio y la tuberosidad menor también, además de la cavidad glenoidea. Hay una proyección que es muy importante que se llama AP o de Grassley, en la cual podemos ver la articulación de la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea, además de la clavícula, el acromio, la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor. Y hay esta vista axilar en la cual es importante porque nos permite ver la alineación normal de la cabeza femoral, humeral, con la cavidad glenoidea. El siguiente hueso que vamos a analizar es la escápula, que principalmente tiene el acromio, la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea y la fosa subescapular en su vista anterior y en su vista posterior la supraespinosa, la infraespinosa y la espina de la escápula. Para ver la radiografía es importante tener esta vista transescapular en Y, en la cual vamos a ver en su cara anterior la apófisis coracoides posterior de espina y el cuerpo que tiene esta forma de Y. dentro de la alteración en la osificación de estos, vamos a tener el dos de acromial, que este corresponde a una estructura en la cual no se ha fusionado bien el acromion y va a tener estos bordes biorregulares. De la misma forma que podemos ver en esta tomografía, en donde no hay una buena unión de los núcleos de osificación y vamos a tener la presencia de estos bordes biorregulares, como vemos en esta T2. De ahí, otra patología por alteración de esto es la displasia glenoidea, que es una deformidad del cuello escapular y del glenoidea y lo que va a dar es una cavidad glenoidea insuficiente o deficiente, como vemos en este trazo de radiografía. Lo mismo que podemos ver en este corte axial de tomografía, en donde vemos que no hay una concavidad glenoidea adecuada, que ha encartenado a estos otros estudios, como es este aortograma en resonancia magnética y este corte axial en secuencia T2. También podemos tener fracturas de la escápula, las mismas que sean por fuertes traumas, traumas cebados y afectados a otras estructuras, como vemos en este caso, fractura de la clavícula, de las costillas y de la escápula. En este corte axial de tomografía, podemos ver fractura de la primera costilla y de la espina de la escápula. También tenemos otra articulación que es importante, que es el esterno clavicular. Como les dije antes, se articula medialmente con el manubrio del esterno. Es muy difícil valorar por radiografía, ya que suele haber interposición de estructuras, como son las estructuras del mediastino, las costillas y las vértebras. Entonces, mejor verla con tomografía. Entonces, aquí en tomografía lo que podemos ver es la afectación más común, que es la dislocación. Entonces, como vemos, la costilla derecha está más abajo y no está en contacto con el manubrio del esterno. Entonces, ahí está la patología. La siguiente articulación que vamos a ver es la articulación acromial clavicular. Esta va a estar fuertemente revestida por tejido conectivo, lo que lo hace muy fuerte y móvil. Y básicamente, en radiografía lo que vamos a ver es una alineación adecuada entre el acromial y la clavícula. Dentro de las lesiones que pueden afectar o darse por trauma, vamos a ver lesiones de los ligamentos acromial claviculares y colacoclaviculares. Y este va a tener diferentes grados. Dentro del grado 1, el paciente va a tener solo dolor y va a haber un esguince de los ligamentos colacocromiales. En cambio, en el grado 2, ya va a haber un rompimiento de los ligamentos colacocromiales y podemos ver que puede haber estrechamiento o alejamiento a nivel de la articulación. En el grado 3, lo que vamos a ver es que ya hay afectación de los colacocromiales y de los acromial claviculares. Entonces, va a haber una dislocación con una distancia considerable entre la apófisis colacoides y la clavícula. Y en el grado 4, lo que vamos a ver es que va a haber una dislocación posterior de la clavícula en relación a la acromión. La siguiente articulación que vamos a ver es la articulación glenohumeral, que esta tiene forma esférica, la glenoides va a ser ovalada y el hueso subcondral de la glenoides es casi plana, una depresión central. Esta es la articulación más móvil del cuerpo y va a ser la más inestable también. Va a constar de diferentes estructuras anatómicas. Entonces, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, podemos tener que tenemos la acromión, la colacoides, tenemos el supraespinoso, tenemos la porción anterior de la cápsula articular, la porción posterior, vamos a tener la bolsa axilar, vamos a tener los ligamentos glenohumerales, el superior, el medio, el inferior en su porción anterior, el inferior en su porción posterior, esto corresponde al labrum en el cual tenemos labrum anterior, posterior, superior e inferior y también las inserciones de los diferentes tendones del magnitobotador en donde tenemos el infraespinoso, el redondo menor, el subescapular y la bolsa que ya vamos a hablar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo solo para ver algunas estructuras anatómicas que se pueden ver en la ortografía en donde podemos ver por ejemplo la bolsa axilar, el receso subcoracoyo, podemos ver el supraespinoso, la cabeza larga del bíceps y la tuberosidad mayor. Lo mismo que en rotación interna, podemos ver igual, el receso subcoracoyo, también podemos ver el supraespinoso y la cabeza larga del bíceps. Aquí tenemos otro ejemplo en T1 contrastado, en donde podemos ver la tuberosidad mayor, la porción anterior del labrum, la porción posterior, el subescapular y el ligamento glenohumeral medio. También se pueden hacer estudios con tomografía, con contraste con aire en donde vamos a ver que se resaltan más las bursas, pero también podemos ver estructuras como el labrum anterior, posterior y también estamos viendo aquí el subescapular. Entonces, la bursa subacromial subletoida es una estructura muy importante porque esta va a limitar el pinzamiento que se puede dar entre el arco coracromial con los elementos del magnetobrotador. Entonces, esta es una bursa que conecta la bursa subacromial con la subletoida y de ahí van a formar una soja. Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de resonancia magnética en T1 contrastado con su presión de la grasa, en donde vemos que toda esta estructura que está realizando con el contraste corresponde a la bursa subletoida subacromial. Otra estructura importante que vamos a ver es del labrum. Este forma un borde alrededor de la glenoides que aporta unos 3 milímetros de profundidad adicional a la fosa glenoidea y aumenta el área de contacto articular. El margen periférico del labrum se fija al periósteo glenoidea y a la cápsula articular. El labrum es triangular en la región transversal pero en la región posterior redondo. Y este va a tener algunas variantes. Entonces, aquí lo que podemos ver son algunas de las variantes que se pueden ver en cuanto al labrum. Entonces, la primera variante va a ser el polamen sublabra, que es de esta línea hiper intensa que está en el labrum anterior y puede hacer sospecha de patología, pero es una variante de la normalidad. También tenemos el menisco o surco labral, que como vemos desde esta forma de menisco que también nos puede hacer pensar en patología, pero es algo normal o es una variante de la normalidad. También tenemos la cápsula articular, que esta está pegada al labrum, glenolio y perióstico y podemos ver que tiene una inserción anterior y también podemos ver que tiene una inserción posterior. Tenemos los ligamentos glenohumerales, que estos son muy importantes porque van a dar gran estabilidad a esto. Principalmente va a ser el glenohumeral inferior. Vamos a tener que el ligamento glenohumeral superior va de la parte superior anterior del bovete glenoidio al cuello anatómico del húmero. El medio va del tubérculo supraglenoidio a la tuberosidad menor del húmero y el inferior, que como les dije antes, es el más fuerte y el más importante, va a la parte anterior del cuello quirúrgico del húmero. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Este es un corte de atorograma en resonancia magnética en donde aquí podemos ver el ligamento glenohumeral superior. Aquí tenemos otros ejemplos en donde en una foto un poquito más abajo podemos ver que ya se ve el ligamento glenohumeral medio y aquí podemos ver el ligamento glenohumeral inferior. Y en este corte que está un poco más bajo podemos ver cómo va subiendo poco a poco el ligamento glenohumeral medio y ya se ve una porción más del ligamento glenohumeral inferior. Otra estructura que es importante es el arco coracroacromean en el cual el acromion se une con el ligamento coracroacromean. Esta estructura es importante porque va a dar estabilidad al hombro y va a prevenir de que se dé una sublocación superior de la cabeza humeral. El problema es que esta es un área que está sujeta a pinzamientos. Entonces aquí vamos a ver la coracoides del acromion y el ligamento como tal. Entonces como vemos en este caso vamos a ver que la cabeza del supraespinoso está hipointensa. Esto pone a que aquí ya se ha dado un pinzamiento. Entonces este pinzamiento va a dar estas tendinopatías crónicas. Es importante también analizar la forma del acromion. Entonces vamos a tener tres formas principalmente por esta clasificación de Bigliani en la cual tenemos una forma plana, cóncava y en forma de gancho. Entonces esta es la forma plana del acromion. Aquí tenemos otra proyección en donde estamos viendo la forma cóncava y la forma en gancho es la que te puede dar pinzamiento de los tendones del manguito rotador y va a dar afectaciones como en este caso de la cabeza femoral también y solo se puede ver en resonancia magnética, no en radiografía. Gracias. Gracias.